Y el reto colombiano Y el reto colombiano Y el reto colombiano Con la pereza y el negrito que en la orilla están bailando Música Vamos, vamos a bailar La pereza y el negrito que en la orilla están bailando La cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando La pereza y mamá llorando La soledad gritando Que bueno que estoy pasando Todo el mundo va gritando Todo el mundo va gritando Que bueno que estoy pasando La pereza y el negrito que en la orilla están bailando Vamos, 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 vamos La pereza y el negrito que en la orillaactiva La pereza y el negrito que en la orilla están bailando ¡Gracias por ver!